Muchos me habéis hecho llegar comentarios expresando vuestro desacuerdo sobre la elección de Lopetegui como top. Así que, vamos con tres razones por las que considero que es top. Uno, como jugador ya dejó muy claro que sentía los colores y no tuvo problema en vestir las camisetas de Madrid y Barça. Las vistió, pero las sudó poco. No jugó. Dos, una faceta que no se recuerda tanto es su participación en programas televisivos, regalándonos momentos para la historia como su desmayo en directo. Tres, sin duda su mayor éxito fue dejar tirada la selección tras sus negociaciones con Florentino en plena víspera del Mundial. Su nuevo cambio de chaqueta no tuvo un final muy feliz para el guipuzcoano, humillación en el Camp Nou y despido inminente. ¿Qué opinas? ¿Crees que se merece estar en el top? ¿Por qué Javier Arizmendi es un jugador top? Muchos os preguntáis los motivos por los que el madrileño aparece en todos los vídeos. Aquí van tres razones. Uno, año 2005. Almería. España se hacía con el oro en los Juegos Mediterráneos y cuando el combinado que contaba con otros ilustres como Manu del Moral o Quepa Blanco comienza a celebrar el triunfo, el bueno de Arizmendi escoge la bandera preconstitucional para ondear activamente el aguilucho. Él aseguró que la había tomado por error, pero el caso es que la bandera ahí estaba. Dos, poco después aprovecha uno de los pocos goles que anota con la camiseta deportivista para alzar y estirar el brazo derecho con efusividad. Tres, Atleti, Racing, Deport, Valencia, Zaragoza, Getafe, Neuchatel, Mallorca. Equipos en los que ha dejado huella en su carrera, carrera que ha compaginado con sus estudios en ADE y que le ha llevado a convertirse en asesor financiero de deportistas y ahorradores. Si te lo cruzas en bici y en traje por las calles céntricas de Madrid, puedes pedir un deseo. ¿Qué opinas? ¿Crees que se merece estar en el top? ¿Por qué Douglas Pereira es un jugador top? Hombre, esto es más bien una pregunta retórica. Pero aún así, vamos con tres razones que justifican su presencia en lo más alto. Uno, su fichaje por el Barça le supuso más de un vacile al bueno de Zubizarreta. Zubi, ¿quién es Douglas? ¿De qué juega? Le preguntaban los chavales con tono jocoso. Pero bueno, que esto no era tan fácil de responder en su momento. Dos, días mejores llegaron en la ciudad de Gijón. En el Sporting no rindió a mal nivel, pero claro, vino uno de sus grandes éxitos, la lesión de glúteo. Al parecer, una mala postura durmiendo en el bus Vigo-Gijón fue la causa de este contratiempo. Tres, podía pensarse que el Douglas de la actualidad es un Douglas maduro, centrado y que no va a seguir dando titulares. Abril de 2023, el brasileño es detenido por disparar al aire con un arma, de forma ilegal por supuesto, en las fiestas de Brasilia. ¿Qué opinas? ¿Crees que merece estar en el top? ¿Por qué Manucho es un jugador top? El angoleño es otro habitual en nuestros vídeos. Así que vamos con tres razones que lo justifican. Uno, las promesas de Manucho. Sin duda lo más llamativo en su carrera. Llegó a Valladolid donde dijo que marcaría entre 30 y 40 goles esa temporada. Y en su presentación con el Rayo aseguró que el objetivo era quedar terceros en Liga. Dos, precisamente su etapa en Vallecas dio lugar a bastante salseo, relacionándosele con una ilustre vallecana, Cristina Pedroche, y dando lugar a numerosos titulares en la prensa rosa. Tres, coincidió en el Manchester United con Cristiano Ronaldo. Se pasaban los días cantando canciones angoleñas, e incluso se barajó la posibilidad de que grabasen un disco musical juntos. ¿Qué opinas? ¿Crees que merece estar en el top? ¿Por qué Ever Vanega es un jugador top? Es decir, cómo un futbolista con indiscutible calidad ha podido aparecer tantas veces en esta cuenta. Vamos entonces con tres razones por las que es top. Uno, un joven Ever Vanega que ya había empezado fuerte destrozando una planta completa de un hotel de concentración con la Sub-20, se hizo viral con un vídeo en el que aparecía afinándose el instrumento delante de una webcam. Dos, Vanega al volante peligro constante y sin ni siquiera estar conduciendo. Bajó del coche para echar gasolina, olvidó poner el freno de mano y quiso frenar con el pie. Se autoatropelló, fracturándose tibia y peroné. Tiempo después quemó su Ferrari yendo a la ciudad deportiva. Tres, multas, sanciones, castigos en sus clubes, problemas con la dieta y una foto en Facebook con la camiseta del Madrid. Cuando estaba en el Valencia, adornan un currículum de lo más completito. ¿Qué opinas? ¿Crees que merece estar en el top?